La presidenta municipal en Cozumel, Juanita Alonso Marrufo, dijo que en el marco de la conmemoración del Día de la Secretaria, era preciso reconocer la labor que realizan todos los trabajadores en el área administrativa. Señaló que dentro de estas personas existe personal administrativo que ya tiene más de 25 años laborando en el ayuntamiento. Bueno, el día de hoy es que estamos compartiendo un desayuno con todas las secretarias, las sindicalizadas y las no sindicalizadas. Pues sí, en efecto agradeciéndoles el trabajo que han realizado y siguen realizando en el recorrido que hacía, platicando con algunas de ellas. Hay secretarias que tienen 33 años, 35 años, 30, 26, 25, 20. Hay mucha experiencia en nuestras secretarias. Lo que yo les comentaba, que pueden cambiar los directores, pero bueno, las direcciones, pues muchas veces el trabajo continúa precisamente porque ellas tienen el conocimiento de la experiencia y bueno, agradecerles la labor que realizan en cada una de las áreas en las que se desempeñan. Con información para Canal 10, Iván Maldonado.